La tierra de Jehová es un bebé No moriré y no te viviré Y contaré la zona de Jehová No moriré y no te viviré Y contaré la zona de Jehová Si no he hecho salvación Alegría, si no debemos Si no he hecho salvación Alegría, si no debemos Alegría, si no debemos Alegría, si no debemos La tierra de Jehová es un bebé 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 No moriré y no te viviré No moriré y no te viviré Y contaré la zona de Jehová No moriré y no te viviré Y contaré la zona de Jehová No moriré y no te viviré 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 Yo diré encerró la taza de proba todos los días de mi vida Yo diré, encerré la taza de proba todos los días de mi vida Yo diré en verdad es una cosa llamar la taza de proba todo los días de mi vida Y me pide, que se ve en la casa de tu marido los días de mi vida Y me pide, que su vida hay de salvación, vale la pena, vale la pena Mi Señor, el Cristo vive, sole, sole, sole Nadie sabe que va a sufrirme, nadie sabe que va a sufrirme Y me pide, que su vida hay de salvación, vale la pena, vale la pena No moriré, sino que viviré, y contraré las horas de tu marido los días de mi vida No moriré, sino que viviré, y contraré las horas de tu marido los días de mi vida Y me pide, que su vida hay de salvación, vale la pena ¡Esta es la ley! ¡Esta es la ley!